Y voy con el signo de Géminis, que es el rey del pensamiento. De hecho, el animal de Géminis es el chimpancé, el mono chimpancé que va haciendo y hablando y nunca se calla jamás ni se queda quieto. Los budistas le llaman la mente de mono, es decir, no se calla jamás. De manera que en este programa de pensamiento creativo, les tengo a los Géminis el silencio. Géminis, guarda un poquito de silencio, Géminis. Cállate un poquitico. Haz silencio para que puedas escuchar tus pensamientos. Y si sientes que no puedes hacer silencio, entonces te recomiendo una hoja de papel en blanco. Y empieza a anotar en todas las cosas que tú estás pensando. Porque los pensamientos sin hilación te llevan a divagar y la divagación no genera ningún proyecto. Tiene que haber orden en los pensamientos y ese es el reto que tenemos para hoy con Géminis. El dios de la certeza y la solidez. Los egipcios pensaban que el inframundo era otra vida, es decir, que nadie se moría, sino que había un reino del otro lado. Y ese reino también podía ser estable y sólido. De manera que, por favor, Géminis, guardemos un silencio interior que nos ayude a pensar. No solo es pensar antes de actuar. Puede ser hacer silencio antes de pensar.